El día de hoy tenemos el taller Herramientas Esenciales para tu Proceso Formativo en LAO, el cual estará a cargo de Ana María Guari Ortiz, ella es auxiliar de apropiación de educación virtual y estudiante de ingeniería civil de noveno semestre, que nos va a contar de su experiencia y de sus habilidades y reconocimientos que ha adquirido a lo largo de su proceso formativo para compartirlo con todos ustedes. Nuevamente, sin más preámbulo, Ana, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Juli. Buenas tardes de nuevo para todos y todas. Bueno, espero que disfrutemos mucho este espacio de aprendizaje. Comencemos. Yo creo que también de comenzar, no sé, nos cuentas un poco, Ana, de por qué traer este taller o qué te interesó de traernos todo de tu experiencia, conocer un poco de ti y ya yo creo que podemos empezar con lo que nos convoca de estas súper herramientas que nos traes el día de hoy. Bueno, básicamente, esto es desde la iniciativa de mostrarle a muchos de los estudiantes todas las herramientas que tenemos a la mano en un computador, en un celular, en cualquier medio digital que están de fácil acceso, de manera que se pueda ser más eficiente en algunos procesos académicos, por ejemplo, realización de informes, lectura, toma de notas y presentaciones también a la medida que se va como desarrollando ciertas ideas que se necesitan en el proceso de la universidad. Entonces, como venía diciéndote, bueno, como venía diciéndole a todos los participantes, de hecho, básicamente lo que vamos a explorar el día de hoy son herramientas digitales que nos permiten ser más eficientes en algunos procesos académicos. Entonces, estas herramientas empiezan desde la lectura y toma de datos, la lectura, por ejemplo, en algunos medios digitales que algunas personas nos tenemos acostumbrados a leer de manera digital, pero que es una manera de hacer resumen es mucho más fácil, tomar nota y vincular también estas notas y poder generar algunas ideas gráficas y de más información gracias a estas herramientas digitales. La redacción de informes, por ejemplo, mediante algunas herramientas de programación avanzadas que nos ayuden a tener plantillas mucho más a la mano y mucho más rápido en el proceso de redacción. Y la elaboración de presentaciones de manera que sean innovadoras y que sean conjuntas un trabajo en equipo con tanto con el equipo que tengas para las ideas, valga la redundancia, como generar las ideas individuales. Por acá, entonces, empecemos con esta breve interacción entre todos. Es danos su opinión, básicamente es una encuesta para que conozcamos qué herramientas manejan, qué importancia tienen esas herramientas para ustedes en su proceso formativo. Entonces, porfa, para que ingresemos. Bueno, vamos como comenzando con la primera pregunta. Esta es del 1 al 10. ¿Cuántas de las siguientes herramientas utilizas en tu proceso académico? Obsidian, Soltero, Prezi, ChatGPT. Bueno, mientras todos responden estas, esta pregunta me toma el atrevimiento de decir que es una de las, estas son unas de las herramientas que vamos a conocer el día de hoy en el taller. Por ejemplo, veo que pocos conocen Obsidian, Soltero, que en realidad son herramientas que nos ayudan a tener un proceso de redacción y generar informe es mucho más fácil. La siguiente pregunta, del 1 al 10, ¿qué tan importante ha sido el apoyo de estas herramientas en tu proceso académico? No solamente me refiero a las anteriores, sino también herramientas digitales, no sé, desde el Word, Excel, PowerPoint, que son algunas que todos hemos utilizado en algún momento académico, sino hasta las que tienen inteligencia artificial, bueno, Word también lo tiene y Excel, pero que lo tienen de una manera más avanzada. Bueno, en promedio esto, ¿qué tan importante? Las respuestas que sea 6.2, yo lo veo como, en mi opinión, digo que es muy importante estas herramientas porque son un apoyo para nuestros procesos, pero no llega a ser el 10 de importancia, por lo que debemos de igual manera conservar nuestras propias ideas, conservar el intelecto que tenemos personal, nuestras propias consideraciones, de manera que las podamos desarrollar, y esto sea solamente un complemento o una herramienta de apoyo para desarrollarse efectivamente. ¿Listo? Entonces, esta era nuestra primera actividad como para tener un poquito de interacción. Muchas gracias a todos por llenarla, y vamos a hacer un espacio, como les decía, de reflexión sobre esta importancia de estas actividades, de estas herramientas digitales, porque a pesar de que nos ayudan a mejorar la calidad del trabajo y son mucho más efectivas, pues lógicamente debemos conservar nuestra autenticidad e individualidad en el desarrollo de los procesos académicos. Pero además de esto, pues reflexionemos con que estas herramientas nos ayudan a analizar datos y realizar, por ejemplo, predicciones, por ejemplo, herramientas como programación mediante Python, o realización de presentaciones con Canva unido a unos informes que tú ya hayas realizado y la presentación te muestre todo el contenido, análisis de datos, pues creo que es un gran avance en este momento. La facilita la gestión y organización de información, lógicamente la relación entre autores, entre bibliografías, entre temáticas, pues es un avance muy significativo. Y recopilación, organización y citación de fuentes bibliográficas, porque pues para todos es muy claro que hacerlo de forma manual es un poco más tedioso. Entonces, comencemos con las herramientas de lectura y toma de notas. Obsidian y Pocket. Obsidian es una herramienta que nos ayuda a la toma de notas y bueno, también es para lecturas, pero está muy centrado en toma de notas porque nos permite, por ejemplo, generar listas de diferentes notas e ir entrelazando la relación entre ellas y poder generar gráficos, generar bibliografías, generar mapas mentales y otras herramientas que nos permiten como analizar y detallar toda la temática que tenemos por estudiar. Entonces, acá vamos a ver un video donde vemos que, por ejemplo, se van enlazando las notas, se pueden hacer todo tipo de mapas, gráficos y también citaciones de los libros que se relacionen con el tema. Acá me gustaría hacer una pausa y es que cada uno de estos punticos son las notas que se agregan al aplicativo. Ese Obsidian puede ser una página web o un software libre. Entonces, en software libre tiene la opción de que si tú agregas una nota, por ejemplo, tienes la nota 1 sobre ambiente, coges una nota 2 y la pones sobre contaminación. Entonces, en el tablero te va a aparecer nota 1, nota 2 y su relación. Y, pues, miren, se puede llegar a tener relaciones muy amplias entre las temáticas que nos da una eficiencia mucho más grande para relacionar los temas. Acá, por ejemplo, hace zoom y salen las notas. Por ejemplo, nota del curso tal o del mapa tal y te sale como todo. Continuemos. La siguiente herramienta es Pocket. Esta nos permite guardar artículos en la web, nos permite hacer ciertas lecturas como de la actualidad y no es como tal una fuente investigativa o académica de información, pero nos permite almacenar mucho contenido y ordenarlo de manera eficiente. Entonces, por ejemplo, esta es el, como la, esta solamente está en página web y es, este es como el menú. Tenemos diferentes artículos que nos ofrecen. Tenemos, se puede iniciar sección. Por acá vamos a ver un videíto. Entonces, inicia sección con tu correo fácilmente. Aquí nos va a aparecer una sección donde están todos los artículos como generales, por ejemplo, ahí los guardados. Si me voy al inicio, entonces están los actuales, diferentes noticias sobre las temáticas que haya seleccionado, por ejemplo, colecciones de biología, colecciones de ingeniería, etcétera. Se puede ver el artículo original, tanto, por ejemplo, en este caso en inglés, pero también se puede en español, e ir a la página de donde provienen. A estos artículos se les puede hacer como resaltar ideas, destacar algunos, algunos complementos que tengan. Por ejemplo, ya en esta parte de las listas se puede hacer una lista de diferentes artículos que tengas y crear una colección. También guardar videos. Entonces, bueno, estas fueron, son las herramientas de toma de nota y lectura. ¿Tienen alguna duda o quieren agregar algo al respecto de las anteriores? Entonces, luego de tener esas herramientas que nos ayudan a la toma de notas y la lectura de estos PDFs, páginas web, etcétera, está el inicio de la redacción. Para el inicio de la redacción existen diferentes, en realidad hay una gama muy amplia de lenguaje artificial que nos permite crear ideas iniciales, pues que nos permite decirle, mira, quiero hacer este artículo con X condiciones y que me ayude a iniciar el proceso. Entonces, hay dos herramientas, ChatGPT, que como vi ya muchos lo han usado y este me imagino que no lo han usado tanto, se llama Write. Este nos permite escribir en más de 30 idiomas con 20 tonos diferentes y se genera contenido para diferentes plataformas. Entonces, por acá vamos a ver un video. Es normal, se ingresa, luego de haberse logueado, yo por ejemplo estoy logueada con la universidad, nos sale la opción de seleccionar el idioma, el tono de voz. Esto es muy innovador porque puede ser un tono crítico, un tono formal, un tono divertido como se necesite. Entonces, por ejemplo, yo le puse que voy a hacer una idea de negocio, entonces para mí el tono era formal. Selecciono, mira, está la opción de idea de negocio, llamada atención, marco de reacción, carta de presentación, están un montón de opciones según el caso en el que se necesite. Por ejemplo, en este caso yo le hice una idea de negocio, entonces selecciono la idea de negocio. El interés, pues básicamente es decirle, mira, quiero un pitch o quiero iniciar la idea de negocio, etc. Y pues obviamente habilidades que ya sería como darle más información al respecto. Por ejemplo, la idea de negocio que yo le puse era sobre la purificación del agua del río Medellín. Esto se puede correr, ahí se tarda un poco, pero luego de que se correra me daba dos posibilidades sobre la idea de negocio. Acá sale. Me salen dos posibilidades porque por acá puse variante 2. Entonces, y luego de que me arroja esto yo tengo la opción de cambiarle y editarle el tipo de letra, toda la parte como estética al texto que él me arroja. Además de esta herramienta también tiene un chat como el tipo chat GPT. Ok. Por acá también hay una aclaración que me parece muy importante y es volver a recordar que esto es una herramienta de apoyo. es decir, yo le estoy pidiendo que me dé como un inicio para mi ensayo, un inicio para mi redacción de un correo, pero pues básicamente no me va a generar todo el artículo como tal. Ahora chat GPT ha sido muy usada desde hace unos años. Esta es la plataforma inicial para los que en algún momento no la han utilizado. Por acá. le puse por ejemplo soy estudiante de ingeniería ambiental debo realizar un ensayo sobre la contaminación ambiental ¿me podrías dar una idea de cómo comenzarlo? Entonces él me genera la idea por ejemplo me dice te sugiero que en el ensayo sobre la contaminación hagas una introducción hagas un marco teórico y te da las ideas de cómo realizar esa introducción etc. Bueno después de haber comenzado la redacción y tener esas ideas entonces viene herramientas para redacción la primera es Sotero Sotero es una herramienta tanto en página web como en software libre esta herramienta nos permite recolectar administrar organizar e importar citaciones desde páginas web desde archivos punto RIS que son muy utilizados y que nos ayuda a ser muy eficientes con las referencias bibliográficas como gestor bibliográfico por aquí había una imagen de la plataforma pero si quieren saber más sobre Sotero está el curso que tu próxima cita sea perfecta aprende a usar Sotero en YouTube que también lo dio Ude Arroba por acá Juli por favor les compartes este link y la siguiente herramienta es Overleaf Overleaf es un editor de Latex Online Latex Online significa que puedes como codificar y realizar plantillas para tus informes para el tesis para proyectos de grado etcétera y vamos a ver un video Overleaf si está solamente en página web ahí yo me acabo de loguear está la opción de crear nuevos proyectos archivarlos entonces Overleaf tiene una plantilla de la ODA entonces abrimos la plantilla por ejemplo de la ODA en la que si vemos en la parte derecha ya se cuenta por ejemplo con una portada con una introducción y la persona que usa esta plantilla solamente tendría que cambiar como el contenido de es que ya se encuentra dentro de la plantilla si le das clic por ejemplo en índice viene y te muestra en la parte codificada donde está ese índice o si necesito una figura muestras la figura por ejemplo acá introducción me vengo en la parte izquierda veo sección de introducción y todo el contenido alrededor de la introducción esta herramienta nos permite ser mucho más eficientes con todas las normativas por ejemplo APA porque ya se tiene la plantilla y pues como lo dije anteriormente sería solamente redactar y cambiar como el contenido de la plantilla se puede exportar como PDF como Dropbox como GitHub etcétera y obviamente hacer todo 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 la la parte estética del informe además de eso la la misma plataforma Overleaf cuenta con diferentes plantillas como bibliografías libros resúmenes calendarios que se pueden obtener gratuitamente en la plataforma ahora estas herramientas Geniality y Prezi son dos herramientas muy importantes para las presentaciones innovadoras para las presentaciones que se quieren salir de esa monotonía que se quieren mostrar diferentes estilos animaciones porque por ejemplo Geniality tiene la opción de mil un plantillas gratuitas estas plantillas van desde imágenes interactivas desde presentaciones infografías videos y también te muestra plantillas ya creadas por ejemplo te metes editas todas las animaciones y en realidad es muy fácil de usar y Prezi que por ejemplo en este caso estaba usando Prezi y Prezi te muestra puedes extraer desde un PowerPoint toda la plantilla o convertirlo a PowerPoint puedes buscar todo tipo de fondos de animaciones que en realidad te ayudan mucho a ser más eficiente en las presentaciones y por ejemplo realizar infografías realizar reportes etcétera bueno bueno estas eran como las herramientas principales que íbamos a tratar el día de hoy pero conoces otras herramientas digitales entonces los invito a que nos unamos a este muro y participemos y escribamos otras herramientas que ustedes han usado que son digitales que les han ayudado en su proceso formativo y que quieren compartirnos con los demás por acá por ejemplo desde mi parte de la ingeniería civil a mí me ha parecido muy útil herramientas como GeoGebra para la graficación de funciones o Symbol App como una herramienta de calculadora y para otros diferentes cálculos entonces no sé en sus áreas del conocimiento cuáles herramientas han usado y que hoy no las pudimos nombrar porque como lo dije anteriormente es un montón de herramientas que están ahí para apoyarnos en este proceso por acá han venido comentarios y pues Sandra nos dice que por el momento no ha utilizado ninguna es como aprovechar este espacio donde Ana nos trae esas herramientas para que como dicen por ahí cacharriemos y le saquemos el provecho para que podamos aprender de ellas y apoyarnos para nuestro proceso formativo y también la invitación que nos hace Ana para que accedamos al muro digital y acá coloquemos todas las herramientas que Ana no las mencionó pero que sí o sí debemos tenerlas en cuenta para poder desarrollar nuestro proceso formativo de la mejor manera y al chat les acabo de compartir el enlace del muro colaborativo bueno entonces por ejemplo el muro es este por acá ya tenemos uno de los comentarios nos dicen yo utilizo Google Tags para organizar lo que tengo que hacer sin preocuparme de que se me olvide algo súper eso es muy importante también o sea es que hay herramientas que nos ayudan desde la organización del tiempo hasta pues generar reacciones informes presentaciones etcétera pero por ejemplo Google Tags es una muy buena opción para para organizarse otras herramientas que utilizo y son muy útiles son Cmaps y Miro súper estas herramientas de de que de gestión bibliográfica en realidad son muy útiles les iba a decir que para participar le dan en ese botoncito acá del más pueden escribir no sé por ejemplo yo voy a decir que también utilizo la que dije GeoGebra GeoGebra para mis gráficos pueden agregar imágenes fotos enlaces si quieren que los otros tengan los enlaces para esto entonces yo utilizo GeoGebra Edison me alegra mucho que estas herramientas te vayan a ayudar y bueno si eres extranjero porque no nos cuentas qué herramientas usas o has usado entonces como les venía diciendo se puede agregar imágenes enlaces por ejemplo podemos hacer una encuesta etcétera pero por ahora pues solamente como aquellas herramientas que han utilizado bueno Edison ha utilizado chat GPT y Sotero súper bien en realidad esas herramientas sirven mucho como de apoyo y por ejemplo Sotero como revisión bibliográfica permite ser mucho más eficiente al momento de terminar la revisión Eslizgo tiene otras plantillas de presentaciones con diferentes temáticas y colores si eslizgo eslidesgo no me acuerdo cómo se pronuncia pues es este comentario por acá en realidad hay muchas muchas opciones por ejemplo en algún momento utilice también Canvas me imagino que algunos ya los habrán yo lo habrán también utilizado y tiene un montón de plantillas de elementos que agregar textos imágenes que también facilitan mucho la realización de presentaciones un poco más innovadoras más lúdicas que permitan interactuar bien con el público y que y que en realidad expresen la temática evidentemente Bueno se van animando como a compartir esas super herramientas nos preguntan Ana que qué herramientas en línea recomendarías para aprender sobre cálculo de manera efectiva en realidad bueno en realidad todo lo que tiene que ver sobre cálculo es muy extenso cierto pero por ejemplo yo desde mi experiencia utilicé mucho como lo dije anteriormente symbol app pero no como una herramienta que me solucionara los ejercicios de cálculo etcétera sino que fuera como el apoyo a mi estudio como decir una herramienta de estudio por ejemplo coges un ejercicio lo solucionas y luego vas y miras la solución etcétera estaba diciendo la herramienta de GeoGebra porque también te ayuda a la graficación de líneas curvas etcétera entonces también puedes como revisar ahí que en realidad solucionaste bien adecuadamente solucionaste adecuadamente el problema de cálculo además recomiendo también Wolfram Wolfram que es para yo busco cómo se copia esta es Wolfram 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 de hecho la universidad tiene la licencia de esta de esta de esta página web de manera que ella te pueda solucionar diferentes ejercicios y te lo maestré paso a paso como lo hace Symbolab solamente que es como más detallado pues y es un poco más abierta al público ay mira por acá salen otras opciones GeoGebra que era la que decía Symbolab Desmos no la ha usado y Madway yo prefería mejor Symbolab y pues obviamente no hay que desmeritar muchos canales de YouTube y algunos podcasts que también ayudan mucho con cálculo por acá en el chat Ana utiliza técnicas de estudio sí en realidad durante todo mi trayecto en la universidad utilicé muchísimas técnicas de estudio creo que uno no debe cerrarse a quedarse en una sola técnica sino explorar cuál es la que le funciona más eficientemente por ejemplo en mi caso la toma de notas es muy importante y cuando pasamos a la virtualidad pues me dificultaba mucho como no tener el cuaderno o que los profesores se basaran en diapositivas y tú no poder tomar nota tan fácilmente entonces opté por herramientas digitales que me permitieran tomar pantallazos que me permitieran tomar ideas principales y entre ellas que era la que yo uso desde el computador desde el celular por acá se las muestro pues ya se las había mostrado pero es donde yo tomo nota y además de tomar nota creo que también como el manejo del tiempo me ha parecido muy importante incluso por ahí puedes investigar las técnicas las técnicas de pomodoro técnicas de de manejo del tiempo que que te pueden ayudar mucho Juli por ahí de pronto le puede compartir el enlace del taller que hubo el mes pasado sobre las técnicas de pomodoro claro que sí por acá también les estaré compartiendo como la lista de todos los talleres que hemos realizado de la estrategia aprender su parche no solamente pues las estrategias de planeación del tiempo sino justamente otras técnicas de estudio de cómo tomar notas por ejemplo lo que nos mencionaba y qué herramientas han traído para compartirles a todos ustedes entonces les voy a compartir por allí el enlace de nuestra lista de grabación de la estrategia aprender su parche para que también aprovechemos y yo creo que sin más también Ana no sé si tú utilizas mucho YouTube pero tú mencionabas por ahí qué tutoriales yo por ejemplo cuando no sé algo sobre la temática voy justamente a YouTube para que sea algo pues como más si necesito al menos conocer el significado o de qué trata de forma general voy a YouTube busco sobre la palabra y para algunas personas es mucho más sencillo aprender de forma visual que por ejemplo leer algún documento entonces para mí yo creo que esa sí o sí debe de estar que es YouTube Sí YouTube también se ha convertido en una herramienta de apoyo en los procesos académicos mucha gente creo que hay infinidades de canales de YouTube que nos ayudan en diferentes temas pues que son por ejemplo especializados en reacciones en ejercicios de física matemáticas de todo tipo entonces también es una fuente para esa búsqueda de información bueno revisemos qué herramientas nos han puesto en el muro también Google Calendar y Notion sí como lo decía anteriormente el manejo del tiempo la programación y en realidad la concentración es muy importante Google Calendar permite por lo menos comenzar a programarse en su día a día o en el mes semanalmente etcétera por acá les muestro como les mostré en la presentación valga la redundancia en Overleaf se encuentran plantillas de la universidad que que nos permiten descargarlas y hacer reposición pues hacer como las modificaciones de manera que generemos nuestro informe acá está el repositorio institucional estas plantillas por ejemplo la que yo descargué es esta plantilla Apex segunda edición de látex esta plantilla pues hay muchas plantillas de la universidad plantilla látex EA guía de presentación de trabajos de grado plantilla de Chicago de hecho de hecho no solamente como látex que Overleaf funciona como látex sino también como Word por acá políticas de reproducción por acá ya está en Word plantillas de APA de Vancouver y es que creo que esa plantilla frente de APA con las personas que van a hacer algún informe de lectura algún ensayo o más adelante cuando deseen o estén en ese proceso del trabajo de grado creo que esas plantillas que tiene la universidad pueden servir mucho también como herramienta para que los apoye ustedes yo tengo tantas dificultades por ejemplo con la norma APA ve cómo se cita un artículo de revista cómo se cita un libro pero yo creo que esas plantillas así o sí también gracias a Ana que nos las muestra son muy importantes para nosotros en todo nuestro proceso de aprendizaje justamente como el proceso de escritura que nos mencionaba ahorita Ana de esas herramientas bueno y además de utilizar las plantillas la universidad también tiene el repositorio de la norma si en algún momento dices ah no yo quiero crear mi propia plantilla entonces también está el repositorio con las normas APA y las diferentes normas para la redacción de informes tesis trabajos de grado etc la universidad la tiene en en su en su repositorio virtual pues está en sistemas de biblioteca repositorios virtuales me voy a meter por si de pronto alguno no se ha puesto a cacharrear un poquito con la página de la U pero por acá universidad de Antioquia en enlaces de interés sale sistemas de biblioteca en sistemas de biblioteca te vas a recursos de información recursos de información luego está pues todas estas las revisas de la ODA comisiones de la verdad data biblioteca catálogos etc pero lo que nos interesa en este momento es recursos de información digital y electrónica que ahí es donde podemos ver a cuáles bases de datos estamos contando como estudiantes egresados profesores de la universidad entonces está access está appa club o por ejemplo tenemos overdrive overdrive es para para lecturas pues esto es como bases de datos para investigación de artículos y science direct por ejemplo Libby está Libby como tal no es una herramienta de artículos que te ayuden a la investigación pero si es una herramienta con libros para las personas que les gusta la lectura como no netamente académica sino novelas etc Libby es una muy buena opción para lecturas digitales yo venía a buscar por acá lo que les mencionaba anteriormente contamos con Wolfram Alpham pues de libre acceso por ser parte de la universidad entonces bueno están todas estas bases de datos digitales a su disposición y en realidad no es complejo ingresar vamos a ver en el muro bueno ¿qué opina Juli? Juli yo creo que acá igual pues faltaría porque hay cantidades de herramientas la invitación también es como que no nos quedemos como que con esas herramientas que normalmente utilizamos si bien son un gran elemento para realizar informes escritos toma de notas como por ejemplo Word PowerPoint para hacer presentaciones etc sino que utilicemos otras herramientas que nos pueden facilitar mucho y ser mucho más creativos en cuanto a las presentaciones y otras estrategias que nos pueden facilitar todo ese proceso es yo creo que igual justamente lo que tú estás mostrando en este momento que son las bases de datos de la universidad aprovecharlas al máximo que pronto más adelante los estudiantes que están ya en semestres avanzados o desde el inicio utilizan estas fuentes que son verídicas confiables donde ustedes pueden extraer artículos libros y documentos que son hechos por pares académicos es decir por expertos entonces su validación es siempre importante y que tienen una una validación vuelvo y reitero por esos expertos que nos puede facilitar mucho el proceso entonces no yo creo que miremos nuevamente cuántas herramientas igual vamos a estar compartiendo a las personas que no lograron como ingresar al encuentro el día de hoy como el muro también sea un muro colaborativo donde podamos tener esas herramientas entonces vamos a estar compartiendo la grabación del día de hoy y recordar que los encuentros de la estrategia de aprender es un patcher se realizan los segundos martes de cada mes es decir estaremos por allí en abril el 9 de abril a las 4 de la tarde y también invitadísimos Ana si tienes por ahí los códigos para que puedan escanearlo y también igual que Ana ustedes decían también si tienen alguna idea sobre un taller que desean compartir con otros estudiantes aprovechar estos espacios para que también ustedes sean talleristas sería muy interesante que puedan aprender y que otros puedan aprender de todos ustedes y no sé más aprovechando Ana no sé si hay más preguntas o alguna pregunta inquietud relacionada con alguna de las herramientas de las que acabamos de mostrar importante ustedes como como les fue en este día de hoy a través de escandeando este este QR cuenta nuestra experiencia en el taller que también es importante nosotros conocer esa retroalimentación de ustedes por acá nos dice Jorín que todo muy bien super y además tiene otra pregunta o de las herramientas que nos compartieron en el muro hay otra que sí o sí debe de estar por ejemplo allí Juliana nos pregunta que tiene una pregunta ¿cómo encuentran las plantillas con el mapa que están en el sistema de bibliotecas compartamos no sé tengo el enlace igual Ana si tienes el enlace por ahí para compartírselo sí igualmente de pronto no sabe se queda sin el enlace se le pierde o algo por el estilo solamente es que busques repositorio repositorio plantillas UDA en realidad sale bastante fácil o por acá creo que ya me encontré pero el enlace sería plantillas para trabajos escritos tiene la universidad que era la que nos mostraba Ana hace un momento sí esta repositorio institucional bueno yo creo que no hay más preguntas por allí o algún comentario relacionado con el taller entonces no aprovechar este espacio como para darles el agradecimiento por aprovechar estos encuentros estos talleres y también el agradecimiento Ana por haber aceptado la invitación por compartir desde su experiencia como estudiante en semestres avanzados traernos esas ideas esas herramientas que nos pueden facilitar nosotros ese proceso formativo y eso es lo que pretendemos también aprender de su parte que sea un espacio colaborativo que entre todos los estudiantes compartan ideas experiencias talleres para fortalecer ese encuentro estudiantil en la universidad de Antioquia entonces entonces Ana muchísimas gracias por aceptar la invitación no Juli muchas gracias a todos por hacer parte a Juli por invitarme en realidad es muy enriquecedor pues compartirles desde mi experiencia compartirles todas las herramientas que les puedan ayudar y apoyar en su proceso super bueno muchas gracias a todos que tengan una linda tarde gracias